No hay ya tiempo. El Senado está por entregarnos a los carroñelos. Los gobernadores son manejados por la caja. De patria nada. Por eso quiero hablarle a Hugo Moyano. Hugo Moyano es un sindicalista que nunca traicionó a su gremio. Es un sindicalista que por recibir una cachetada se pasó al otro bando. Hugo Moyano, yo te escuché decir en una concentración donde estaba también Cristina, tus aspiraciones presidenciales. Hugo, por favor, recuperá esa ambición. Transformate de conductor de un sindicato con gran poder en líder, en conductor nacional. Por favor, para eso, hablá con Cristina. Vos dijiste, con Perón no se jode. ¿Por qué? Porque con la patria no se jode. Están jodiendo con la patria. Nos están por entregar el futuro. Y el futuro nos va a transformar a nosotros, a nuestros hijos y a nuestros nietos en ganado, en mercancía. Van a venir además por nuestro territorio y no hace falta que lo ocupen. Con esclavizarnos a nosotros, a las grandes corporaciones, será suficiente. La patria está en peligro. La patria te llama. Hugo, por favor, habla con Cristina. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!